Nueva, 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 nueva video reacción. Suscríbete al canal, da like en este video. Señores, nueva noticia. En este canal se están subiendo comentarios acerca de lo que pasa en el género urbano y opiniones. Aparte del contenido de las video reacciones como de manera habitual debido a que estamos reaccionando a pocas canciones porque los artistas están haciendo lo mismo. Así que para las entrevistas y el contenido habitual está mi canal Lindy Corporan, pero para reacciones este y uno que otro comentario de lo que pasa en el género urbano. Bienvenidos a esta nueva, este gatillero 23. Se llama Sentimientos, dirige, dirige mejor dicho, Ángelo Santiago. Vamos a escuchar. Álvaro, calidad. Mierda, pero bien. Tirado en el piso, vainita acostado. Me imagino que sufriendo por amor. Mira cómo entonces el video es puesto en reversa y se para. Sentimientos inscritos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Duele que te abrace a diario el mismo que te hiere. Ok, se va en flow Sentimientos, gatillero. Vamos a apreciar. Recuerde que ha hecho canciones under, ha navegado por diferentes áreas. Y en esta ocasión se va por el romantiqueo con un video de calidad increíble. Yo me doblo por mujeres. Nada más la vieja te besa cuando tú te mueres. Un sentimiento entrando. El video tiene un parecido a una canción de Cosculluela. Lo que no recuerdo es el título. Un video de Cosculluela. Aunque la diferencia es que este es un video actualizado con más detalles y más adornos. Año 2022. No quiero dar un paso en falso. Ajá. Porque caminé de calzo. Uf, duro. Mi bandera blanca. Mis lágrimas están cayendo como el agua en mayo. ¿Vieron el efecto del agua? Eso es preparado. Hacen como si fuera una piscina. Lo llenan de agua para este performance. Y con la colorización que le dan. Que los videos de Angelo Santiago tienen bastante, bastante calidad. Miren lo duro y lo ápero que se ve eso. Mi pureza es cristalina. Por lo que ustedes me aclaman lo aprendí en Leguina. La droga que yo consumo es la vitamina. Que hace que el dolor se vaya con toda la rutina. Ahora, señores, tengo que darle el mérito a Gatillero. Lo escucho entonando, dándole un flow bastante comercial a la canción. Aunque al momento solamente he escuchado piano. Vamos a ver si hay alguna batería que logre darle ese punchline a la canción. O ese buff. Esa conexión que a uno le gusta en los beats. A uno escucharlo aunque sea una canción romántica. La vainita R&B. ¿Verdad? Vamos a seguir escuchando. Yo sé que hace mucho que tú dudas. El instinto me lo dijo que tú ibas a mudar. Uf. Real que la vida es cruda. No esperes ver este bacano si tú no te ayudas. Creo que la canción se irá en este flow. Por lo que estoy escuchando. Algo, déjame resaltar. Que es una decisión muy valiente de Gatillero. Hacer este tipo de canciones. ¿Por qué? Primero, no es lo que siempre le ha hecho ni lo que le ha conectado. Por ejemplo, La Prenda con Cosculluela fue una canción bastante para los tigres. En esta ocasión se va un poquito romántico que puede aplicar para mujeres y hombres. Antes de ponerte el tenis, mídete el zapato. Antes de que pase por ahí, vamos a darle la traducción de Whitney Corporan. Antes de que te enfrentes a esa realidad, prepárate por si la vida te sorprende en el camino. Pero Dura, ¿quién habrá dirigido a Gatillero en estas voces? Hay una dirección de voces para ser un artista urbano. Que es la primera vez. Y me disculpan que lo escucho en esto. Suena muy bien. Hay una evolución vocal en esta canción que si le conecta muy bien, ojo, si le conecta muy bien, creo que Gatillero podría explorar, aunque va todo a depender de esta canción. Y esto implica otros cambios como la imagen, nuevo look. Ve, está atracando, haciéndolo mal hecho por dinero, negocios sucios, pero él dice que es por necesidad. Que hay mucha gente que recurre a ese camino realmente por necesidad. Pero hay otros que aún teniendo esa necesidad, le ponen un trabajito, una vaina, y prefieren seguir ganándoselo con una pistola, ¿eh? Tampoco no es que vamos a ir a apoyarlo. Yo tuve que buscar de Dios porque me iba a putrar. Y de frágil cuando tú, madre menor de edad. Yo he visto niños que al nacer le ven la realidad. Que cuando no fue la mamá, fue por el papá. Ahí relata una realidad de República Dominicana. Madres, adolescentes teniendo niños a muy temprana edad. Cuando ustedes saben ya el resultado de esto. Lamentablemente una criatura que viene al mundo no con los padres preparados. Y eso se deriva que caen en delincuencia, que se meten en problemas y situaciones. Los niños, ¿por qué no tiene a alguien que mentalmente está preparado para darle una buena crianza? Si te malo envenenó, ya no hay tranquilidad. Se pasó atrás cuando llega la hora de la verdad. No es todo el mundo que está dispuesto a coger bala y ya. El que tú piensas que por ti la va a dejar pisar. Ay, 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 ay. Oiga eso, ahí hay una traición. Porque si ustedes ven el mismo que él le pasa la pistola, o sea, se la está vendiendo y él le da dinero, es el mismo que va a darle para abajo. Porque lo está apuntando mientras él le está contando el dinero. O sea, que hay una traición de la calle. Ojo. Te saco un bote en el juidero haciendo tesis. Que no es lo mismo llamar a lo que ve lo diga. No te descuiden la avenida. Nunca adivinen porque un gante nunca adivina. Bálvaro. Y ahí cae goteando. O sea, que lo mató. Le dio un tiro. Qué duro está la canción. Pero el mensaje final que me interesa ver, déjame captar. Porque independientemente de, hay una triste noticia que fue que fue baleado. Wow, los padres. Ahí vemos a los padres llorando. O sea, hay una víctima por la mala crianza, la calle, la delincuencia, los negocios sucios, que al final lo que dejan es pérdida. Aunque tú consigas un par de pesos heavy hoy, pero a la larga te van a traer problemas porque no lo vas a poder disfrutar con tu familia, ¿eh? Y a veces no, a cada rato. La vida te golpea y te da maltrato. Y antes de ponerte el tenis, midiste el zapato. Que la vida te dé el flow en el momento exacto. Qué duro está esta canción. Creo que canciones como esta debería el público de seguir apoyándolas, incentivando y demás a que los artistas hagan trabajos, que inviertan en calidad de video, con mensaje de conciencia, que puedan ayudar a los demás. Durísimo. ¿Cuánto le dan ustedes del 1 al 10 a esta colaboración de gatillero? Ahí debajo, en la caja de comentarios, me dan su opinión de esta video reacción. ¡Gracias! ¡Gracias!